Ahora que está seguro de que Yeliz es una asesina, Ilgaz debe encontrar pruebas contra ella, pero se acaba el plazo para que el delito prescriba. Sin embargo, recibe una llamada inquietante, Octay quiere enviarle algo y pero es su secretaria la que contacta con el fiscal. Bulent quiere verse con Iecta tras confirmar que el abogado está aliado con Iclal para atraparle. Al mismo tiempo, Osman se prepara para matar al marido de Zumrut y Merdan, que sospecha que algo está ocurriendo, comienza a investigar los últimos movimientos del ex marido de Ailin. Ilgaz acude a la empresa de Octay y Yeliz en busca de la prueba con la que podrá demostrar que la mujer es una asesina. Durante el trayecto, nota que un coche lo sigue. En la empresa, descubre que se trata del arma del crimen y se dirige a comisaría con ella, pero alguien lo intercepta en el parking, dejándolo inconsciente y secuestrándolo. En comisaría, Iecta trata de evitar el encuentro con Bulent y con Ceyline, aprovechan la presencia de Iclal para tomarle declaración a la chica de la organización que podría salvar a Cinar. Ilgaz no responde, pero nadie le da importancia a su ausencia. El fiscal despierta en el maletero de un coche y trata de deshacerse de las ataduras que le impiden moverse, pero el sicario que ha contratado Yeliz lo deja inconsciente de nuevo hasta llevarlo a su casa, un lugar perdido en mitad del bosque. Ilgaz no ha ido a recoger a Merdan, la pequeña lleva 40 minutos esperando a su padre y Ceyline recibe el aviso del colegio en mitad de una vista. La abogada intuye que algo no va bien, pero debe aparentar fortaleza ante su hija, a la que encuentra desconsolada. Pasan las horas y no hay noticias de Ilgaz. Aunque los fiscales son reticentes a dar la voz de alarma, es Eren quien confirma que algo malo puede haberle ocurrido tras descubrir su última localización. También descubren que Octay está desaparecido y aumentan la vigilancia sobre Yeliz. Ceyline está desesperada, pero debe mantener las apariencias ante Merkan, que no consigue encontrar una explicación a la ausencia de su padre. Lejos de allí, Ilgaz descubre que ha caído en manos del sicario que investiga Tuch, y que posiblemente Yeliz haya encargado su muerte. Desde ese momento el fiscal tratará de ganar tiempo conociendo el modus operandi del asesino, pero Nezdad no se lo pondrá nada fácil, enfrentándolo a una situación de lo más macabra. Mientras Bulent retiene a Yecta, que espera lo peor, la policía encuentra el coche de Ilgaz en el parking de la empresa de Yeliz. Hay una mancha de sangre al lado. Ceyline está aterrada cuando descubre los detalles del caso. Las horas pasan y el tiempo se agota para Ilgaz, y en comisaría son conscientes de ello, por eso, dan vía libre a Ceyline para obtener información sobre su paradero. Sin embargo, cuando consiguen encontrar el lugar donde está retenido, ya es muy tarde. Secretos de Familia, Yargi, finalizó el pasado 26 de mayo en Turquía y muy pronto lo hará en España. Su protagonista, Kaan Urgancioglu, ya valora nuevas propuestas de ficción. Así lo ha revelado la periodista Birsen Altuntas, conocida entre los medios turcos por revelar antes que nadie noticias sobre la ficción otomana y sus actores más destacados. Así, Altuntas ha apuntado que tras finalizar Secretos de Familia, Kaan Urgancioglu, que ha dado vida al protagonista de la serie, es el nombre que suena fuerte para protagonizar la nueva serie de Aiyapin, Una vida perfecta, Familia, Quiereme siempre, Secretos de Familia, Las alas de la ambición, Love 101, Adan Q Next, El turco, Shuhan, Venganza y Amor o Endless Love. Se trata de El Museo de la Inocencia, Ema Sumiyed Muzesi, ficción basada en el bestseller del mismo nombre del escritor turco Orhan Pamuk Premio Nobel de Literatura en 2016 para Netflix que constaría de nueve capítulos. El Museo de la Inocencia, Ema Sumiyed Muzesi, está escrita por Zeynep Gunay y será dirigida por Ertan Kurtulan. Se ha revelado que el propio autor de la novela tendrá una participación en la serie. Actualmente se encuentra en fase de casting en donde más de una decena de jóvenes actrices han hecho la prueba para dar vida a las dos protagonistas de la serie, Fusun y Sibel, que forman un triángulo amoroso con Kemal, personaje al que interpretaría Urgancio Blue. Aunque la ficción es una adaptación de la novela, lo que implica que la historia podría contar con significativas diferencias con respecto al libro que trata la relación amorosa entre Kemal, un joven de la burguesía de Estambul, y su lejana pariente de clase baja, Fusun. La historia está narrada por el protagonista, explorando una pasión al borde de la obsesión. Lo que comienza como un romance inocente y sin restricciones se convierte rápidamente en un amor desmedido y, luego, tras la desaparición de Fusun, en una profunda tristeza. Mientras Kemal mantiene una intensa relación con la joven Fusun, no renuncia al hecho de estar comprometido con Sibel, una mujer de su clase, con la que finalmente acaba casándose. Es entonces cuando su prima decide tomar su propio rumbo. En medio del torbellino de sus emociones ante lo que es una relación imposible por la diferencia de clases y por el hecho de que sean familia, Kemal pronto descubre el efecto tranquilizador que le producen los objetos que alguna vez pertenecieron a ella. Así, como si fuera una terapia para aliviar su tormento, Kemal comienza a recopilar todos los objetos personales de Fusun que puede conseguir mientras vuelve a mantener encuentros apasionados con ella al margen de su matrimonio. El Museo de la Inocencia es un catálogo novelado donde cada objeto representa un momento de esa intensa historia de amor. También es una mirada a los cambios que han transformado la sociedad de Estambul desde los años 70 hasta el presente. La obra de Orhan Pamuk está considerada como una exhibición de talento a cargo del escritor que, como su personaje, se ha dedicado durante los últimos años a construir un museo dedicado a una de las más deslumbrantes historias de amor de la literatura contemporánea. El Museo de la Inocencia es una de las grandes apuestas de Ayia Pim y Netflix para el próximo curso. Pinar Deniz y Kaan Yildirim continúan disfrutando de su relación y al parecer, la boda que se había aplazado se celebrará a mediados de septiembre, según rumores. Después de finalizar las tres exitosas temporadas de Hashtag Yargy, Pinar se siente muy cansada y ha decidido no aceptar ningún nuevo proyecto para la próxima temporada. Además, se dice que está considerando la posibilidad de ser madre pronto. Les deseamos que todos sus sueños se hagan realidad. Trébol de cuatro hojas. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.